Bueno, Marina Mosé para la Villa Deportiva para Impacto Deportivo contamos un poquito de las sensaciones de ganar un nuevo clásico Sí, no, muy lindo porque realmente se pudo aplicar todo lo que se viene entrenando desde hace varios años, tener un juego prolijo, equilibrado y bueno, mantenernos siempre nosotros arriba en cada set tuvimos set muy parejos, así que bueno, contentas con el resultado era prácticamente lo esperado, ¿no? ¿Las claves de triunfo cuáles fueron? No, mantener el equilibrio, nuestro nivel de juego, la concentración y prácticamente lo que, como te dije recién, aplicar lo que se vino entrenando ¿Qué significa para vos ser la capitana este gran grupo en Primera División? Bueno, para mí sigue siendo un orgullo compartir con estas pequeñas que la mayoría han sido alumnas mías, así que bueno, me siento muy cómoda y contenta de poder, digamos, compartir con ellas y siempre darnos una mano entre todo el equipo ¿Sirve de mucho este triunfo para lo que viene? Sí, nosotros teníamos que mantenernos, había partidos que realmente sabíamos que no los íbamos a poder ganar, que vienen hace mucho en División de Honor y bueno, estos eran los partidos que sí estaban, digamos, como objetivo que sea un triunfo para el Poli La idea, obviamente, es mantenernos en Copa de Oro ¿Un mensaje para la gente del Poli? ¿Se está viendo, escuchando, algún saludo para alguien? No, no, yo felicitar a... bueno, pudiste ver la hinchada esto es lo que nos caracteriza el semillero la cantidad de pequeñas, de sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 bueno, y todas las categorías que tenemos abajo que sostiene esta actividad durante tantos años y bueno, la verdad que felicito a todas las chicas que, bueno, que están acá que ocupan su tiempo haciendo un deporte y sanamente Marina, gracias como siempre Gracias a vos, Manuel Gracias a vosotros